De vocación tardía, con 16 años trabajaba en salas de fiestas. Era showman, monologuista, humorista, cómico e imitador y trabajaba en salas por toda España. Más tarde se enroló con la compañía Juan Sin Miedo haciendo títeres en televisión. A partir del 1990, inicia su currículum televisivo con las series Eva y Adán. Agencia Matrimonial y Villarriba y Villabajo. En el programa Inocente, Inocente, donde coincidió con Alex de la Iglesia y Pedro Barbero y a partir de ahí empezaron reclamarle para hacer cine. En 1994 participa con Santiago Aguilar y Luis Guridi en Justino, un asesino de la tercera edad en la que después de una fuerte discusión con Justino, Saturnino García, en un bar. Este le embosca en un subterráneo donde tras un cuerpo a cuerpo, Enrique es víctima de la puntilla de Justino. En 1995 inicia su colaboración con Alex de la Iglesia en el Día de la Bestia, aunque en esa ocasión su papel de guardia de seguridad apenas se mantuviese un par de minutos en pantalla. Encarna personajes de reparto en filmes como Libertarias, 1996, donde interpretó a un miliciano y Matías. Juez de Línea, 1996. En 1998 Fernando León de Aranoa se fijó en él para interpretar en barrio a un hombre de mediana edad cuyo matrimonio naufraga y que se ve obligado a mudarse de su casa a una furgoneta. El éxito comercial de la cinta revertió en un mayor número de ofertas en películas como Volaberunt, o La mujer más fea del mundo. En 2000 intervino en la comunidad donde encarna a un vecino dispuesto a robar el dinero de un muerto y que fallece en el intento de manera espeluznante. Por esas fechas logra el papel de pretendiente de Pilar Bardem en la serie abierto 24 horas. En 2001, da vida a Teo Navarro compañero de Fele Martínez, un duro policía en la película Tuno Negro de Pedro Barbero. Dos años después Fernando León de Aranoa volvió a contar con él para los lunes al sol. Por esas mismas fechas estrena El robo más grande del mundo. No somos nadie y el cortometraje El as, de Martin Coiffier, compagina sus trabajos cinematográficos con incursiones en series televisivas como Aquí no hay quien viva, En la que parodia al hombre trabajador cuyo hijo, Roberto, Daniel Guzmán, se iba a casar con la hija, Lucía, María Adánez, de un hombre corrupto, Rafael, Nicolás Dueñas. En 2004 Alex de la Iglesia le encomienda en crimen perfecto el papel de inspector de policía cuya mujer agujerea los condones que él utiliza con el fin de quedarse embarazada. Este rol quedó asociada con la imagen más característica del actor, un hombre hastiado, resignado, incrédulo, situado en la clase media-baja. Ese año comenzó su relación profesional con José Luis García en Tío Vivo C., 1950, en la que representa el papel de oficinista de un banco que ayudaba a un compañero a simular ser el director de la sucursal a la vista de sus parientes del pueblo. En 2005 repetiría con García Ninet, donde el actor interpretó a Armando. Completó el año rodando Princesas donde incorporó al dueño de un bar que accedía a ayudar a una prostituta latinoamericana a hacerse pasar como camarera a los ojos de su familia. El penalti más largo del mundo en la que Enrique Villén repitió su rol de hombre agotado y que, esta vez ejercía de entrenador de un pésimo equipo de fútbol. Y en Torrente 3, donde Santiago Segura le encomendó la misión de satirizar a los policías corruptos instalados en puestos de alta responsabilidad, repetiría este mismo papel en Torrente 4, 2011. En diciembre recibió una candidatura al Premio Goya a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto, por su trabajo en Ninet y que perdió frente a Carmelo Gómez. Galardonado por el método, poco después obtiene una mención de la unión de actores. Pero el galardón va a parar a Eduard Fernández, mientras su trayectoria profesional sigue sumando títulos. En 2006 aparece en un episodio de Los Hombres de Paco interpretando al padre de Rita, Neusanz. En ese año estrenó Los Managers donde el actor interpretó a la gente de dos cantantes novatos, la distancia dando vida al dueño de un bar de striptease. Y Los Borgia, donde encarnó a un enemigo de Rodrigo Borgia, Lluís Omar, cruelmente torturado. De esta manera su filmografía se debate entre el cine social ya sea en vertiente dramática o cómica y el cine de prestigio. Dando vida casi siempre a hombres de la calle, como el tuerto de siete mesas de billar francés. Un hombre que pierde la vista y roba a sus compañeros de un equipo de billar a pesar de la preocupaciones que manifiestan algunos de ellos. Fele, Raúl Arevalo, por él, en luz de domingo vuelve a interpretar a un miembro de clase proletario y que sirve al cacique de él, pueblo, Carlos Larrañaga, y que le ejecutará al traicionarle. Por su papel la unión de actores le recompensa con una segunda candidatura, esta vez como mejor actor de reparto. En 2006 produce el cortometraje A ciegas, galardonado por la Academia de Cine con un Goya al mejor cortometraje de ficción. En 2008 se pone a las órdenes de José Luis García en Sangre de Mayo mientras graba la serie El Síndrome de Ulises, donde interpreta a Zeferino. Ese mismo año participó en la serie de Alex de la Iglesia, Plutón B. R. B. Nero interpretando el papel de Roswell. En 2009 participa en la fallida serie de ficción de Telecinco de Repente, Los Gómez. En 2010 con Pedro Costa rueda El secuestro de Anabel, un episodio de la serie La huella del crimen. Y además participa en los largometrajes El gran Vázquez, de Óscar Aébar, y Balada triste de trompeta, de Alex de la Iglesia. Ese mismo año rueda, como productor, guionista y actor, el cortometraje Adiós Papa, Adiós Mamá. Candidato también al Goya al mejor cortometraje de ficción y por el que ganó el premio de Interpretación en el Festival de Cine de Alicante. También rueda la primera película de Paco Arango. Mactub, en 2011 participa en la ficción para TV, Plaza de España. Ese mismo año hace su quinta película con José Luis García, que lleva por título Holmes y Watson. Madrid Ice, también en el 2011. Y a las órdenes de Miguel Bardem, graba la TV Movie Matar a Carrero para TV. Y a las órdenes de Miguel Bardem, graba la TV.